¡Vaya que rico! ¡Vamos a los pollitos! Oye, traigo ritmo saboroso, con sabor y gustoso, va a gozar y bailarlo Mira, es ritmo guapachoso, es ritmo pegajoso, va a bailar y gozar Escuchando, notarás que es saboroso, y bailando, lo podrás cumbachar Mira, ya se alegra el ambiente, esto es para la gente, va a bailar y gozar Pa' que no puedan bailar Pa' que no puedan gozar Pa' que no puedan bailar Yo te traigo, mamá, un rico meleco Pa' que no puedan gozar De parte de Germán, un saludo muy copia Pa' que no puedan bailar Rupero, ruperazo, mi ritmo marca el paso Pa' que no puedan gozar Oye, la rumba está buena, está buena Pa' que no puedan bailar Cúmbele, joy, cúmbele, joy pa' vacilar Pa' que no puedan gozar Ya lo dice el refrán, el que no sepa que ofrenda Pa' que no puedan bailar Es un ritmo pegajoso, es un ritmo bien gustoso Pa' que no puedan gozar Si no sabes, no te metas Que esto es para generar Qué bueno Qué rico Para que no vacilen en Caguas Si no puede ser cantor No me pare la rumba No me pare la rumba Para gozar Para gozar Pa' que no puedan bailar Pa' que no puedan bailar Pa' que no puedan gozar Oye, no me jueguen con la clave Pa' que no puedan bailar Si tú no sabías que yo lo traía Pa' que no puedan gozar Rumba, 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 rumba Pa' que no puedan bailar Al son de la coca, güero y el pipa Pa' que no puedan gozar Quien no baila, quien no baila, quien no goza Pa' que no puedan bailar Rumba, 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 rumba Pa' que no puedan gozar Para guarachar, para guarachar, para guarachar Para guarachar, para guarachar Para guarachar Después no digas que vinimos lo que hiciste a gozar Que no puedan gozar Atención a las muchachas que lo quieren disfrutar Que no puedan bailar Es un ritmo pegajoso, es un ritmo que sabroso Que no puedan gozar